El mundo entre fantasías Hola como están? Soy Michu Boshar del lado del mundo entre fantasías y hoy estoy con... Nay, Holi, Magli y vamos a hacer un book out Y vamos a hacer el book out que las opiniones impopulares si no me equivoco este book out lo vi en el canal de Margarabooks pero no estoy segura, así que vamos con eso, libro osada muy popular que a ti no te gustó pero bueno, voy a decir ¿Dónde está? Acá que el primer libro de Cazadores de Sombras la primera vez que lo leí pasó a la mitad y ya estaba harta era como, en serio, tanto, más de lo mismo era muy redundante, mucha mucha descripción y me estaba molestando demasiado pero ahora lo Sam me dijo yo tengo... no, no, no si no lo leíste si no lo leí Sam, lo quería guardar es divergente, yo lo leí en realidad no es divergente divergente sí me gustó el que no me gustó fue insurgente lo terminé, o sea, estaba en la mitad del libro y me aburría, no lo podía seguir leyendo porque me aburría y no tengo ni ganas de terminarlo ni ganas de ver las películas ni ganas de realidad real pero el primero sí, más o menos entre todo el aburrimiento hay algunas escenas que rescate y me gustaron me esperé más o menos en mi cara especial en mi cara especial buscándola, antes de que me mate 90% de la gente es fanática del genre que es mucha gente la primera vez que lo leí llegué hasta, no sé de los primeros 3 o 4 capillas que cuando decía tanto tanto, era insoportable insoportablemente pesado lo leí por segunda vez y media y terminé llorando como una estúpida así que nada, fue la primera vez lo más que los 10 ¿cuántos pasadores? el libro que yo leí es bajo la misma estrella y lo leí porque todo el mundo lo leía y todo el mundo decía que estaba buenísimo y yo lo leí y no me gustó ni la historia ni los personajes el libro gozado que todos parecen odiar y a ti te encanta y yo voy a elegir a hacer programa todos no es que todo el mundo lo odie pero es muy extremista es o lo amás o lo odiás y yo formo parte del que los aman me encantan, o sea, no son mis libros preferidos y hay muchas cosas que digo no porque los personajes son idiotas estéticos y todo lo que quieran pero me encantan es como bella lo digo el mío es Amanecer la saga en sí no es una de mis sagas preferidas me encuentro bastante aburrida pero este libro todo el mundo lo criticó y es mi libro favorito de la saga lo habré leído más que la actual en la saga completa y no sé, me gusta la historia me gusta como se va desarrollando me gusta el punto de vista de Jacob y todo lo que pasa al final es genial y acá en el show el que vas en 50 son más que lo odia todo el mundo o lo ama la gente es fan lo ama y los mitas lo odian y por ahora lo son muy cortas yo no soy feminista y lo estoy empezando a odiar la verdad no sé yo es el primer libro nuevo en el género fue el primer libro no es final es mejor es el mejor el amor amoroso que terminó como no me gustaba hubo pareja que no nos gusta acá decimos pareja que no nos gustaba igual bueno, nosotros tres elegimos o sea, yo, Michu, Cori elegimos de este libro, o sea, de May Rannan Cori y yo elegimos, no Cori y yo elegimos a Teresa y a todos porque detesto a Teresa con todo mi corazón entonces esa pareja que muchos filpean es como no o sea, aguanten Newt y Thomas gente, Newt y Thomas y yo, porque detesto absolutamente la pareja de Thomas y Brenda o sea, Brenda no existís bueno, yo elegí ¿de qué hablamos? de Jacob y Renesme yo elegí la pareja de Jacob y Renesme porque me parece que la autora no sabía con quién poner a Jacob al final y lo puso con ella pero la pareja es raro todo ¿quién era lo que no te gusta leer? yo dije biografía porque hay dos libros de biografía que leí y me aburrieron y uno lo dije que es mi plan de naranja lima que no me has dicho lo tiré al patio la otra es la que se llama la historiadora que es una mina que viaja con el padre y yo decí tolero que la mina se muriera literalmente porque no la soportaba yo elegí parecía porque es aburrido para mí y es como muy artístico y yo prefiero un libro entretenido esto pasó así 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 yo tengo que averiguar y si y no paso paso o sea yo digo desde el punto de vista que normalmente cuando vos estás leyendo algo después te quedas con la idea de que puede ocurrir y los fantasiosos jamás va a poder ocurrir en la vida real entonces prefiero leer libros maristas o películas maristas y 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 la última pregunta es qué adaptación prefieres antes que su libro pero nosotras dijimos que ninguno osea vamos a mencionar adaptaciones que están muy bien hechas o que no te encantaron pero no es no la perfecta y me encanta si bien hay cosas realmente como modifican como todas las películas en un libro está bastante bien adaptada y mantiene como los momentos esenciales de los que tienen periodistas psiquiátricas amanecer parte 2 en realidad la película amanecer parte 2 me parece buenísima está buenísima y lo que pasa es mejor que el libro osea la película es no mejor que el libro porque tiene cosas tiene unas partes y aparte para mí supera todas las películas que van antes si más de las películas van antes bueno yo elegí la misma estrella porque si bien cambiaron cosas y hubo un par de trazos que me hubiese gustado que estén es como es muy genial la película muy genial y la amo y es como pobre y eso fue todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por mirarme yo soy Michu Goyer Cori ella tiene ganas se los voy a dejar por acá abajo ella también tiene ganas pero también hay videos pero se los voy a dejar porque van a estar muy copados si se quieren suscribir y bueno mis redes son twitter, instagram, mi blog y nos vemos la próxima chau chau está grabando no, hice una pausa de la mañana sí pero estén no, no, vamos a seguir no, 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 no